El vecino va a tener la oportunidad de acercarse y realizar los trámites que generalmente realiza en cualquiera de los otros municercas. Está apuntado a la zona norte, que por ahí no teníamos ninguna atención en esa dirección. Así que a partir de hoy nos apostamos en ese domicilio. Vamos a repasar cuáles son los trámites que se pueden realizar. ¿Todos, algunos, los que se habían dispuesto en el proceso de pandemia? Sí, sí, sí. Los trámites son los mismos que se realizan en los municercas que están en los otros barrios. Ingreso de notas, iniciar el trámite de habilitación municipal, solicitud de libre deuda, formalizar un convenio. Obviamente pagar los impuestos. Están ahí habilitadas las cajas de ANPAL. Así que la idea es acercarse con esta propuesta, como te lo decía anteriormente, al vecino de zona norte, para que no tenga que acercarse a central. Vamos a movilizarnos con turnos por la cantidad de gente por ahí que se va a abocar a ese lugar. Ya están disponibles en la web y ya está dado de alta el municercas 5. Así que sí. Se ingresa a través del sistema de la muni y se puede sacar el turno. Exacto. Se ingresa a través de la página de la municipalidad y se elige dónde quiere ser atendido, elige municercas 5 y el trámite que quiere realizar. ¡Suscríbete al canal!